Muy buenas tardes, Coque. Hola, buenas tardes. ¿Qué análisis haces del partido del sábado frente al Getafe? Bueno, pues yo creo que el juego del equipo dimos un paso más que en Zaragoza. Creo que tuvimos el control del partido casi entero y nos faltó materializar algunas de las ocasiones que tuvimos. Concedimos pocas ocasiones al rival, sacamos bien el balón desde atrás y bueno, pues un paso más con el nuevo entrenador. Yo creo que buenas sensaciones y la lástima fue que no sacamos los tres puntos, pero yo creo que el camino es el correcto. ¿Y cómo te viste tú a pierna cambiada? Bien, bueno, pues evidentemente no son las mismas sensaciones. Es una posición que he jugado en etapas anteriores, en el Rayo y con Mitchell en algunos entrenamientos. Y bueno, pues no estás igual de cómodo que en la derecha, pero bueno, contento también por la actuación, sobre todo defensivamente creo que el equipo estuvo muy bien, dando muchas ayudas y bueno, pues intentando ayudar al equipo donde me ponga el míster. Hablabas antes de la falta de gol, pero ya por lo menos se crean ocasiones, algo que tampoco pasaba antes. Sí, ojalá, ojalá fuese todos los días el mismo problema, ¿no? Y nosotros sabemos que tenemos jugadores que al final van a acabar la liga con bastantes goles y bueno, los demás también tenemos que aportar nuestro granito de arena, pero yo creo que lo principal es eso, que ha habido partidos que nos ha faltado crear ocasiones, que ese es un problema más gordo, creo yo. Mientras tengamos ocasiones, poco a poco yo creo que las iremos materializando y ganando los partidos, estoy seguro. ¿Y qué ha cambiado con Emery? Bueno, pues quizá cuando llega un entrenador nuevo, pues la gente se reactiva, se revoluciona un poco, porque nadie tiene el puesto asegurado y bueno, pues viene con unas ideas nuevas, cambiar algún matiz, porque él cree que el trabajo que estábamos haciendo con Mitchell era el correcto, pues bueno, meterá un poco, poco a poco ideas suyas y esperamos que den resultado. Él hablaba de agresividad, ¿se está consiguiendo? Sí, yo creo que sí, que a la pérdida sobre todo de balones en centro del campo o arriba, estamos apretando bien, estamos impidiendo que ellos saquen el balón jugado y tanto en Zaragoza como en Getafe, pues hemos dado pocas ocasiones de gol, ¿no? Al contrario, quitando pues balones, tiro desde fuera del área o el otro día, pues la mala suerte del gol con el viento, pues bueno, pues eso es imposible que no te hagan ocasiones de ese estilo, ¿no? Pero yo creo que el equipo se está armando bien, está apretando bien y ese es el camino a seguir. ¿Y el partido del miércoles es una auténtica final? Bueno, esperemos que no porque podamos llegar a disputar esa final, ¿no? Pero sí, es un partido muy importante para el devenir del equipo en cuanto a confianza y para el devenir de la temporada. Es un partido en nuestra casa para pelear por estar luego en una final, para meternos en una semifinal de Copa del Rey, que bueno, pues que el Sevilla durante todos estos últimos años le ha dado mucho éxito, por ahí ha entrado muchas veces a Europa y es otra vía para entrar a Europa, que es nuestro objetivo este año, así que el miércoles tenemos que estar todos ahí, sumando de donde estemos, la gente seguro estamos que va a estar con nosotros ahí alentándonos para llegar a la semifinal. ¿Qué hay que cambiar con respecto a la ida? Pues meter gol. No, yo creo que sí, que la ida hicimos defensivamente las cosas muy bien, con el balón creo que mandamos casi todo el partido y creo que en casa encima tendremos esa pizca de suerte de hacer más ocasiones y ojalá materializarlas, porque solo nos vale ganar, pero bueno, jugamos en nuestra casa con nuestras armas, que creo que son bastante buenas y son muchas, así que ojalá podamos ganar el partido. ¿Al Sevilla solo le falta eso, el gol? Bueno, pues el otro día yo creo que nos faltó eso, si hay que hacer alguna ocasión más para hacerlo, pues bueno, hay que trabajar para crear más ocasiones, pero el equipo está trabajando bien, con el nuevo míster creo que las sensaciones son positivas y pues en estos dos partidos nos ha faltado esa pizca de suerte de materializar las ocasiones. Nada, muchas gracias. Gracias.